Yo quisiera que tu comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tu comprendieras Que tu vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañe porque se te vaya Sin saberlo tu lo estas viviendo Y así mismo se te puede ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que llegue ese cruel momento De partir hacia la eternidad Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir No desprecies el amor de Cristo Que te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tu comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tu comprendieras Que tu vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me deja vivir